Mágica, 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 mágica Caliente hace en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la papera, salió barro en frontera Las mujeres como yo que nos invitan, que de lejos se identifican Siempre hasta cuando las solicitan, achica que yo soy tu chica Representa tu bandera, mi música y no es la era Tú me hambre donde sea, la chuca que estás que te quema Estoy muy borracha y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracha y no puedo más, y no puedo más Mágica, 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 mágica Mágica, 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 mágica Sigo más! Dale lento, el golpe avisa, vino conoce Juliza Vengo con la buena vibra, con J Balvin con manita Más chica, más chica, más chica Turma, no hay problema Cállateas en la nevera En la cima es una escalera La sensación de la papela Salió a romper frontera Las mujeres como yo que nos invitan Que de lejos se identifican Siempre está cuando las solicitan Ay chica que yo soy tu chica Representa tu bandera Tu música en mi ladera A mí me dan por donde sea Machuca, fiestas que se queman Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica 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 Dale lenta, el golpe avisa Vino, conoce, Yulisa Caliente hasta en la nevera En la cima, sin escalera La sensación de la favela Salió a romper frontera La dura es como yo, bien acionista Que te alejas y te dedican Siempre está cuando la solicitan A chica que yo soy la chica Representa a tu bandera Tu música a una bandera A mí me dan pego donde sea Machuca que estas que te queman Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, mágica 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 Mágica, mágica, mágica Dale lenta, el golpe avisa Vino, conoce, Julissa Vengo con la buena vibra Nadie te hace en la nevera En la cima, sin la escalera La sensación de la papela Salió a ropa y frontera Las mujeres como yo, que no se indican Que de lejos se identifican Que no están cuando las solicitan A chicas que yo soy tu chica Representa tu bandera Que música es nueva era A mí me dan brillo que sea Las chicas que estas que te queman Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, mágica 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 Mágica Dale lenta, el golpe avisa Vino, conoce, Julissa Vengo con la buena vibra Nadie te hace en la nevera De lástima sin escalera La sensación de la favela Salgo a romper frontera Las mujeres como yo que nos indican Que de lejos se identifican Siempre está cuando las solicitan Mágica, yo soy tu chica Mágica, yo soy tu chica Representa tu bandera Tu música en la era Anime a free donde sea Mágica, aquí estas que te queman Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, mágica Mágica, mágica Matata, mágica, 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 mágica Matata, mágica, 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 mágica Dale lenta el golpe avisa, vino conoce Julissa